Aquí tenemos a Marisa pensando en la inmortalidad del cangrebo. Está pensando en no sé qué cosa. Mamá, saluda. Sí, yo te lo voy a mandar. Yo te lo voy a copiar. Mira, mira, saluda. Te estoy grabando. ¿Qué dice? Para que te haga famosa. A ver, señora. ¿A dónde estamos aquí ahora? Estamos comiendo aquí en el mayoral. Ella está tomando un caldito ahí para esperar la comida. Riquísimo. La comida es muy riquísima. El mayoral. El menú que va a comer la señora es, ya se me olvidó, caldo de costilla. Bueno, nos vemos. Así, ve. Así, dale. Bueno, mamá, la cosa que está enpeinada, bonita. Miren qué bella quedó. Fue al salón de belleza y quedó como una modelo del daño. Saluda. Tiene así besitos como la Miss Universo. Opa. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Gracias.